Música Hay que recordar que el año pasado en esta embarcación se recogieron 4.955 personas en un año, ¿vale? Esto lo que soportamos fue una carga de trabajo brutal, no haya no solamente desde un nivel emocional, porque esto de recoger gente del agua tiene su intríngulis, sino que al final la fatiga física nos mermó bastante. Los trabajadores de BATCOV llevan una reivindicación histórica que ya parte de la época de INAER. Históricamente siempre han tenido unas condiciones laborales muy precarias, además nunca han tenido ningún tipo de continuidad y prácticamente pues tienen una vida muy compleja para el tipo de trabajo que desarrollan. Aparte de tener un trabajador que está explotado, precarizado, que no puede llevar a cabo su función correctamente, se traduce en que sea un servicio deficiente y esto puede provocar que haya bañistas que estén desprotegidos o incluso que se produzcan ahogamientos por tener servicios deficientes. El proceso empieza en el año 2013, donde ya se ejecutó un procedimiento de despido colectivo de 290 personas, continúa en 2016, donde se llevó a cabo otro proceso de despido colectivo de 680 personas, 2018, 1.100 personas más 600 externalizaciones y este último, el del 2019, son 3.223 personas, que nos dan una cifra aproximada de una destrucción de empleo de 6.000 personas en 6 años, 2013-2019. 6.000 personas que viene a ser aproximadamente un 20% de la plantilla del banco. Hay que recordar que el año pasado en esta embarcación se recogieron 4.955 personas en un año. Esto lo que soportamos fue una carga de trabajo brutal. No haya no solamente desde un nivel emocional, porque esto de recoger gente del agua tiene su intrínculis, sino que al final la fatiga física nos mermó bastante. Lo que conseguimos después de mucha presión mediática y de reclamar unos foros pertinentes es que la empresa nos pusieron a triple tripulación, con lo cual teníamos más descansos que trabajo y de esa manera pudimos paliar el exceso de jornada. El día a día es venir al trabajo, hay que hacer un mantenimiento, es un barco que lleva mucho cuidado, un barco tiene que estar siempre operativo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y estás trabajando, tú tienes tu jornada normal como todo el mundo, algo más reducida ahora por el tema del verano y las incidencias que hemos tenido, y cuando hay una emergencia te activa, tienes 20 minutos, 25 minutos, dependiendo del tiempo de respuesta para salir a la mar. A la mar sabes cuándo sales, pero no sabes cuándo vuelves. La emergencia puede ser algo muy sencillo y complicarse, puede estar 8 o 9 horas en la mar. Los tripulantes que hay en esta lancha que tenemos aquí detrás, donde hay dos tripulaciones, están de guardia 24 horas al día durante una semana y descansan otra semana. El hecho de que en verano a veces existan momentos en los cuales durante varios días haya llegada de personas en pateras, hace que estas unidades a veces estén trabajando en trabajo efectivo durante muchísimas horas, que a veces son jornadas, que ya no solo es que superan la legalidad, que obviamente la superan con creces, sino que lo que ocurre es que a veces llegan a ser tan largas esas jornadas y tan constantes que no tienen tiempo físico para poder descansar un mínimo y poder dormir. Lo que pasó es que se interpusieron denuncias en inspección de trabajo para que las embarcaciones tuviesen más descansos. La inspección de trabajo al final dictaminó que efectivamente se hacían jornadas prolongadas de más de 12 horas, lo que era ilegal, e instaba a la empresa a poner medidas paliativas para que de esa manera pudiésemos descansar razonablemente, tanto física como psíquicamente. Al final lo que hemos conseguido, sí, efectivamente, que tengamos más descansos y que después de una embarcación prolongada de más de 12 horas, la embarcación quede inoperativa 12 horas más para poder garantizar ese descanso. Y evidentemente todo esto lo hemos conseguido a base de lucha, de brega y de hablar con la inspección de trabajo que al final también ha aportado su granito de arena en el tema. La solución que propone, mejor dicho, la Dirección de Operaciones, era que cuando se superasen las 12 horas de trabajo efectivo en la mar, existiera la posibilidad de dar inoperativa a la embarcación. Para ellos esto parecía que era la panacea y que era la solución al problema, porque sin gastar un solo euro en reforzar la frontera, pues intentaban acallar las voces de las tripulaciones. Pero bueno, nosotros, más allá de la reivindicación laboral, pues también le vemos una problemática social y es que el hecho de que las salvamares están repartidas de forma equidistante en la costa, hace que dar de baja esta unidad quede descubierta una zona de costa enorme que va desde la lancha que tiene al norte, en este caso, que sería Garrucha, o la que tuviera al sur, que sería Motril. Entre Garrucha y Motril es una distancia enorme, en la cual quedaría la costa totalmente desprotegida y quedarían zonas, como pueda ser el caso de este puerto de Almería, donde tenemos aquí al norte la zona de Cabo de Gata, con una afluencia de bañistas enorme, unos puertos pesqueros llenos de pescadores, y a todo esto hay que sumarle el trabajo que se está realizando con las personas que vienen en patera. Puede ser un servicio muy tranquilo, de un remolque que sale, llegas al remolque, trabajas una hora o dos horas en lo que tardas en hacer el remolque, y poner firme el cabo, y luego estas cinco o seis horas trabajando, que son bastante relajadas, pendientes de la navegación, nada más. O luego también puedes tener una emergencia que es bastante complicada por el tema de inmigración, que tienes que estar pendientes, que son personas, tienes que tener cuidado con ellas, tienes que darles agua, ver lo que tienen, si están bien de salud, tienes que hacer un poco de evaluación de la situación. Los meses estos de invierno han sido relativamente tranquilos, pero como avisamos a la empresa desde el primer día, es que esto es un tema recurrente, estamos cogiendo pateras en Almería desde el año 1997, y la carga migratoria desde hace unos años ha subido exponencialmente. Y lo que entendíamos que era razonable, es que tendrían que poner medidas paliativas, porque esto iba a suceder otra vez, como ya ha pasado. Hace un mes que estamos cogiendo pateras, día sí y día también. A fecha de hoy creo que ya hemos ya unas 1.300 personas rescatadas por la Samar Espica. En muchas unidades nos encontramos unos problemas enormes por sobrecargas de trabajo, y unos problemas enormes por sobreexposición a una tarea que no se puede ni siquiera medir con un tiempo como cualquier trabajo. Es decir, en estas unidades, como son las de Frontera Sur, en verano su principal actividad, muchas veces, es el salvamento de vidas de personas que vienen en patera en unas condiciones extremas. Esto hace que, por desgracia, se tengan que enfrentar tanto a problemas sanitarios muy graves como hasta incluso a defunciones a bordo o a la recogida de cadáveres o a situaciones muy complicadas. El hecho de querer poner a la gente a 12 horas de trabajo como si se tratara de una actividad más ligera, pues ha hecho que muchísimos de nuestros compañeros, pese a tener mucha experiencia en la casa, pese a llevar años trabajando en este tipo de cuestiones, pues ha llegado un momento que han caído y tenemos muchísimas bajas ecológicas y los que no están de baja, realmente hay mucha gente que podría estar de baja y no lo está, porque no nos olvidemos que al final el salvamento marítimo, además de un trabajo, es una vocación. La mayoría de la gente que está aquí o bien viene porque ha participado en otros entes similares, tanto en Cruz Roja del Mar como en ONGs, y al final aquí la gente nos debemos a este trabajo también por una grandísima parte vocacional, más que por un sueldo puro y duro. Esto es vocación, lo que tenemos es vocación, la gente venimos a trabajar y nos gusta nuestro trabajo, pero es cierto que no es lo mismo tener una vocación médica que ver la situación de la persona que está enferma. Somos personas, también tenemos sentimientos y vemos el dolor de la persona que rescatamos una embarcación y lo ves todo, no solo lo bueno, también te quedas con lo malo. Lo que ocurre es que desde la dirección de salvamento, cuando comenzó el verano, solicitamos que volvieran a reforzar el operativo que se monta en la frontera sur, porque hace unos meses decidieron retirar todas las terceras tripulaciones y todos los refuerzos que se habían puesto. Una vez se procedió a esta retirada, pues coincidió con la llegada al verano y con un repunte de llegada de personas. Entonces, desde CGT, bueno, hicimos hincapié en que era importantísimo que se volvieran a implementar todas esas tripulaciones de refuerzo para evitar problemas en el verano. Y a partir de aquí, la empresa dijo que, bueno, que consideraba que no era necesario, que debido a los cambios que se habían producido y desde el mando único, pues también habían planteado que no iba a ser necesario porque se le iba a dar una prioridad a los rescates, tanto de la Guardia Civil Española como de la Guardia Costera Marroquí y que esto consideraban que era más que suficiente para paliar este problema, cosa que, bueno, a todas luces se está viendo que no es así. Los descansos que nos están proporcionando, pues bueno, la carga de trabajo es importante porque cada día salimos a por pateras, pero en principio no ha llegado a las magnitudes del año pasado. En tanto en cuanto esto vuelva a suceder, como el año pasado, que eran pateras diarias de mañana, tarde y noche y jornadas prolongadas hasta que saliese el sol, pues bueno, si eso vuelve a suceder, nuestra reivindicación será la misma que el año pasado. Reclamaremos una triple tripulación, una cuádruple o lo que haga falta porque el flujo migratorio, pues lo que tiene es eso, que viene en forma de avalancha en los meses de verano, que es cuando hay mejor buen tiempo y que tenemos que estar preparados para ello. Y con la tripulación que tenemos ahora, evidentemente, para garantizar lo que pasó el año pasado, no estamos, eso seguro. Pueden pasar dos situaciones, que haya un enorme incremento de personas, que es algo que va a ocurrir tarde o temprano, y esto significará que Salvamento Marítimo, con su capacidad de respuesta, como el verano pasado, no será capaz de implementar, porque no nos engañemos, no va a ser capaz de implementar de lunes para martes una tercera tripulación en cada una de las unidades de la frontera sur, con lo cual esto va a provocar un montón de muertes, o puede darse otra situación, que esto no ocurra, que esas personas no vinieran este verano. Pues eso, que la gente sepa lo que significa. No es que no hayan venido, sino es que otros cuerpos armados los han interceptado y hemos visto los resultados estos días atrás, donde apenas con una patera hemos perdido a 22 vidas, donde a principios de verano de las cuatro primeras pateras una desapareció y apareció completamente ahogada toda la gente que iba a bordo en la playa. Es decir, si llegan, tendremos un problema porque no vamos a ser capaces de darles la respuesta operativa necesaria, pero es que si no llegan, el mensaje que tenemos que tener claro es que han salido y no han llegado. Y si han salido de allí porque allí están y han salido a la mar para venir aquí y no han llegado, no los hemos contabilizado, lo que hemos de tener claro es que en algún sitio se han quedado por el camino. Entonces, es importante que la gente sepa que lo que hay que hacer es tener gente en las cubiertas y que salvamento marítimo se dedique a lo que se tiene que dedicar, que salvar vidas. Los trabajadores de BACCOP llevan una reivindicación histórica que ya parte de la época de INAER. Históricamente siempre han tenido unas condiciones laborales muy precarias. Además, nunca han tenido ningún tipo de continuidad y prácticamente pues tienen una vida muy compleja para el tipo de trabajo que desarrollan. Aparte de tener un trabajador que está explotado, precarizado que no puede llevar a cabo su función correctamente se traduce en que sea un servicio deficiente y esto puede provocar que haya bañistas que estén desprotegidos o incluso que se produzcan ahogamientos por tener servicios deficientes. El proceso empieza en el año 2013 donde ya se ejecutó un procedimiento de despido colectivo de 290 personas, continúa en 2016 donde se llevó a cabo otro proceso de despido colectivo de 680 personas, 2018 1.100 personas más 600 externalizaciones y este último del 2019 son 3.223 personas que nos dan una cifra aproximada de una destrucción de empleo de 6.000 personas en 6 años, 2003 de 2019. 6.000 personas que viene a ser aproximadamente un 20% de la plantilla del Banco. Los trabajadores de Banco llevan una reivindicación histórica que ya parte de la época de INAER históricamente siempre han tenido unas condiciones laborales muy precarias además nunca han tenido ningún tipo de continuidad y prácticamente pues tienen una vida muy compleja para el tipo de trabajo que desarrollan. Las tripulaciones de los helicópteros de Vasco necesitan una preparación bastante dura tanto empezando por los pilotos que necesitan poder manejar estos helicópteros con una pericia impresionante tanto de día como de noche en condiciones extremas que es lo que se le exige y entonces necesitan una preparación muy buena. A su vez luego por detrás tenemos los rescatadores que digamos en la parte digamos más física que hace falta dentro de un helicóptero porque son rescatadores que se descuelgan por un cable de un helicóptero a una altura de 15-20 metros para bajar hacia un barco o bajar al mar con lo cual tienen que ser una gente muy muy preparada físicamente de hecho la mayoría de ellos pues son prácticamente atletas que hacen maratones y bueno triatlones y entonces hay gente que está muy preparada. Muchos de los helicópteros y aviones que cuenta Babcock realmente son propiedad del Ministerio de Fomento por parte de SASEMAR y ellos lo que hacen es un poco la función de una encomienda de gestión y sobre todo la gestión tanto de tripulaciones como de operativos de todas las cuestiones de rescate. Es una empresa bastante controvertida de hecho bueno pues han tenido bastantes problemas en diferentes juzgados de diferentes comunidades autónomas porque se planteó que prácticamente todos los contratos que surgían bien se ganaban de una forma como un poco fraudulenta esto a día de hoy es un sumario que está abierto y que se está investigando. El tema de los recortes económicos que se genera aquí en Vasco influye en dos aspectos tanto en la parte técnica de mantenimiento de los helicópteros como en la presión psicológica que recibe esta gente en situaciones extremas a la hora de desarrollar o a la hora de actuar donde se sienten mal entre otras cosas porque sus condiciones laborales son extremas les están reduciendo unos salarios y unas condiciones laborales y entonces van a hacer unos servicios con una futura o un intento de precariedad con lo cual ellos en sus operaciones técnicas no van a estar concentrados al 100% es más un efecto psicológico el tema de mantenimiento efectivamente si hay unos recortes dentro de esta empresa de esta BASCO los mantenimientos no se van a hacer de forma tan exhaustiva por el condicionamiento económico de hecho hace unos años aquí por desgracia en Almería se estrelló un helicóptero y no más lejos hace un mes aproximadamente un avión que venía directamente de la base recién reparado para hacer una sustitución de otro helicóptero en otra base que tendría que ir a reparar o hacer su mantenimiento volando este helicóptero cayó en mitad del campo por cuenca entonces pues bueno por suerte no hubo ninguna desgracia hubo la pericia del piloto que iba solo en este helicóptero pues bueno no sufrió daños prácticamente bueno heridas leves y entonces esto digamos demuestra un poco digamos la precariedad de los mantenimientos y el riesgo que corren todas estas personas subirse en estos aparatos la huelga de Babcock se produce porque primera las condiciones de los trabajadores son muy precarias llega un momento que esta gente tiene unas condiciones de trabajo insostenibles pero además para colmo Babcock plantea hacer un ERE dentro de la empresa pese a que el contrato de Babcock había aumentado en un 13% y prácticamente los salarios de los directivos también han aumentado exponencialmente se le plantea a los trabajadores que recorten su salario un 30% entre salario y dietas y esto los lleva a una situación que es insostenible las condiciones laborales de los trabajadores pues no lo pudieron soportar y esto les llevó a plantear esta huelga desde hace un año una directriz por parte de SASEMAR impuestas también o condicionadas por el Ministerio del Interior de no poder hacer declaraciones desde flotas esto se ha trasladado también a la flota aérea de los helicópteros a día de hoy ningún trabajador de SASEMAR tanto de flota marítima como aérea puede hacer declaraciones de hecho entre Ismael y yo en este pequeño reportaje esta pequeña entrevista estamos intentando ponerle cara o visualizar la situación de la imposibilidad de poder declarar por parte de los trabajadores de los helicópteros la huelga al final en Babcock ha sido una huelga muy complicada porque hay que partir de una base que es que Babcock al tratarse de una empresa de servicios de emergencia tiene un gran problema igual que tenemos todos los entes que nos dedicamos a las emergencias y es que no tenemos derecho a realizar una huelga como tal porque nuestros servicios mínimos siempre son del 100% y la huelga de Babcock tuvo que ser una huelga más bien presencial y una huelga dirigida a visualizar el problema en la calle más que a poder parar operativos entonces lo que se optó fue por hacer concentraciones y por hacer una visualización tanto en los medios de comunicación como en los propios ministerios de la problemática que estaban teniendo los compañeros de Babcock a día de hoy la situación se ha estabilizado pero no sabemos durante cuánto tiempo esto ha sido una cosa temporal posiblemente por la situación de verano y seguramente cuando las condiciones extremas de trabajo de máximo trabajo que suele ser en esta época estival tanto por incendios como salvaventos marítimos por el tema de migratorio y tal seguramente cuando llegue el invierno otoño o invierno seguramente la empresa empezará a volver a tomar medidas contra estos trabajadores las tripulaciones de Babcock entendemos que lo que ha ocurrido es que hemos ganado una batalla pero ni de lejos se ha ganado una guerra es decir el verano es un momento en el cual los servicios de salvamento marítimo y aéreo son muy visuales el caso de Babcock pues además de dedicarse al salvamento marítimo que en verano obviamente una de las partes más visuales de su trabajo pero a su vez es que también coordinan la extinción de incendios yo creo que la dirección de Babcock el dar este receso el parar la explicación que ha dado oficial salvamento marítimo y Babcock es que van a dar un receso hasta que se configure el nuevo comité de empresa y hasta que de alguna forma se estabilice la representación de los trabajadores para poder empezar a negociar en buena fe nosotros pensamos que nada más lejos de la realidad que realmente Babcock lo que ha parado es porque quiere esperar a unas elecciones sindicales donde aparezcan sindicatos de cara más amable dispuestos a firmar ese ere y no encontrarse con ningún tipo de problema por otro lado también pensamos que lo que está haciendo es dejar que pase el verano porque al final el verano es mala época para tener problemas en las redes sociales y en los medios y nosotros con esa visualización de alguna manera pusimos una nota una nota importante en los medios de comunicación entonces pensamos que esto realmente lejos de haberse acabado lo que está ocurriendo es que se ha postergado después del verano desde aquí desde el comité de empresa de flota de SASEMAR les trasladamos nuestro apoyo a nuestros compañeros de los helicópteros seguiremos luchando con ellos y los apoyaremos y les damos fuerza para ir siguiendo y sumarse a esta lucha y poder mejorar las condiciones sus condiciones laborales aparte de tener un trabajador que está explotado precarizado que no puede llevar a cabo su función correctamente se traduce en que sea un servicio deficiente y esto puede provocar que haya bañistas que estén desprotegidos o incluso que se produzcan ahogamientos por tener servicios deficientes el proceso empieza en el año 2013 donde ya se ejecutó un procedimiento de despido colectivo de 290 personas continúa en 2016 donde se llevó a cabo otro proceso de despido colectivo de 680 personas 2018 1.100 personas más 600 externalizaciones y este último el del 2019 son 3.223 personas que nos dan una cifra aproximada de una destrucción de empleo de 6.000 personas en 6 años 2003 de 2019 6.000 personas que viene a ser aproximadamente un 20% de la plantilla del banco aparte de tener un trabajador que está explotado precarizado que no puede llevar a cabo su función correctamente se traduce en que sea un servicio deficiente y esto puede provocar que haya bañistas que estén desprotegidos o incluso que se produzcan ahogamientos por tener servicios deficientes en España tenemos una cifra una media de 400 ahogados al año en espacios acuáticos y en Cataluña tenemos una media de 40 me dedico al salvamento y socorrismo en aguas abiertas soy socorrista de las playas de Barcelona ciudad y mi día a día viene a ser prevención y en caso de ser necesario actuar en el medio acuático o fuera de él y en mi bueno trabajo nueve horas y tornamos horas en esta silla y horas en nuestro puesto de otro puesto de trabajo que es donde descansamos del sol del viento de todos los agentes físicos lo que hacemos es sobre todo prevención porque antes de que ocurra un accidente es importante prevenirlo después hacemos tareas de salvamento en medio acuático tareas sanitarias en medio terrestre también incluso si pasa algo cerca de la playa en los paseos acudimos nosotros y hacemos turnos tanto de vigilancia en la lámina de agua y turnos dentro de la caseta que sería ya más sanitario aquí en Barcelona concretamente hace siete años que estamos en la sección sindical con CGT y hemos atravesado muchas luchas y hemos conseguido que se regularicen bastante nuestras condiciones igualmente hay cosas que de momento no siguen cuadrando por ejemplo no tenemos un convenio propio se nos aplican convenios deportivos en donde no está regularizada nuestra profesión hoy por hoy el gran problema son los puestos de vigilancia que no son acordes a nuestras necesidades no protejan al trabajador y no son del todo funcional por eso lo que estamos trabajando con el ayuntamiento es que se instalen puestos de vigilancia de tipo torre como esta de aquí en cuanto a lo que es medios materiales y recursos técnicos hoy por hoy tenemos básicamente lo que necesitamos nuestras condiciones salariales y de trabajo son mínimamente dignas pero fueron a base de una gran lucha se puede encontrar que no tiene silla que está en una silla de plástico que tiene un parasol que le protege del sol del viento que no tiene el material idóneo para hacer un rescate para actuar en la arena en caso de asistencia sanitaria en que no tiene incluso ropa crema solar que es agua en que no tiene nada para trabajar los problemas básicamente es que no nos cubren de ningún tipo de radiación del sol no nos cubren de temperaturas extremas y después a nivel ergonómico son deficientes no cumplen con la ley de prevención de riesgos laborales el tema es que el modelo de saludamiento y socorrismo en España se ha optado por privatizar la administración pública no se implica no regulariza la única ley que regula o que menciona el saludamiento y socorrismo a nivel de playas o costas es de 1972 que es una ley caduca preconstitucional que simplemente se limita a que los ayuntamientos se hagan cargos de su porción de costas y nada más luego no hay ninguna regulación autonómica y cada ayuntamiento licita sus servicios de saludamiento y socorrismo como se les plazca no hay control las empresas tienen vía libre para hacer lo que quieren y lo que han hecho durante todo este tiempo es denigrar la figura del socorrista porque lo han sometido a unas condiciones que son muy esclavizantes la gente prácticamente no puede vivir de esto porque es un trabajo que es de riesgo porque un propio socorrista se expone a a muchos riesgos pone en riesgo su propia integridad física tiene la responsabilidad civil de vidas en sus manos y muchas veces estamos hablando que se está pagando el mínimo interprofesional o a veces ni siquiera esa por trabajar 60 horas a la semana entonces lo que está pasando es que nadie quiere trabajar como socorrista por las condiciones de trabajo o sea las condiciones de trabajo y las condiciones salariales son nefastas además que no hay un reconocimiento social de la figura del socorrista al socorrista se lo ve como al chaval que está sentado tomando el sol y es totalmente lo contrario es un puesto una figura que tiene muchísima responsabilidad que tiene que tener mucha preparación tanto física como de conocimiento para poder solventar cualquier tipo de emergencia o cualquier tipo de emergencia y lo que ha pasado aquí es que se ha denigrado a esta figura durante muchísimos años al menos en Cataluña bueno cada ciudad es propietaria de su playa y el ayuntamiento es quien decide cómo gestionar estas playas hay distintas empresas de salvamento marítimo y estas se presentan a un concurso a una licitación y ganan el concurso más más atractivo económicamente digamos pues siempre el que tira a la baja es el que gana que eso acaba siendo recortes en sueldo recorte en personal en material en calidad está claro que cuando un trabajador no está cómodo o no está con los medios adecuados el usuario al que tienes que atender no va a estar no va a estar 100% cuidado porque el trabajador no está cómodo entonces al final muchos accidentes se podrían prevenir antes de que ocurriera nos hemos llegado a reunir con compañeros de otras provincias que que tenían compañeros que que la habían contratado de su país natal y esa persona no hablaba el idioma o incluso no no sabíamos si 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 nadaba entonces bueno estamos hablando que que las condiciones del salvamento en Cataluña y en la península son son bastante malas en Barcelona tenemos dos casos de socorristas que son socorristas que llevan mucho tiempo trabajando aquí en el dispositivo de Barcelona entre 15 y 20 temporadas que trabajan una media de 7 meses al año en este servicio y uno ha desarrollado carcinoma que es un tipo de cáncer de piel y el otro ha desarrollado melanoma que es un cáncer otro tipo de cáncer de piel más agresivo y ambos han sido detectados porque nosotros como CGT hemos conseguido unas revisiones dermatológicas por nuestra cuenta porque la empresa no lo llevaba a cabo bueno estas personas han sido tratadas y están bajo un seguimiento en el hospital correspondiente luego también tenemos otras 5 o 6 personas que les han detectado lesiones premalignas también todos por la exposición solar que es porque los puestos de trabajo no nos protegen de la radiación ultravioleta no nos protegen del viento del frío del calor pero sobre todo lo más importante es la radiación ultravioleta aunque también hay muchos compañeros que tienen lesiones músculo esquelético que es lesiones ergonómicas porque los puestos no cumplen con la normativa actual CGT en nuestros inicios yo no estaba pero mis compañeros fueron a informarse y encontraron toda la información necesaria y todo el apoyo para crecer para formarse y poder autogestionarnos y llevar nuestra sección y ayudar a otras secciones e incluso a otros socorristas que quieren luchar a que lo hagan y se vean con fuerza para hacerlo no es una lucha fácil para nada y lleva mucha mucha presión detrás nuestras reivindicaciones para el sector en general es que se regule la protección civil a nivel estatal porque no hay una normativa que regule los servicios de salud y socorrismos en playa se tiene que regularizar se tiene que crear un convenio específico para nuestra profesión porque es una profesión muy específica con unos requerimientos muy específicos y además se tiene que arreglar la formación del socorrista a nivel estatal que no está arreglada una segunda cosa que se pide es que la administración se involucre realmente en lo que es el salvamento y socorrismo porque no nos vale que saquen una licitación donde pides ciertas cosas pero después en cuatro años nunca te has fijado si lo cumple o no lo cumple la empresa que ha ganado esa licitación que todos los socorristas tengan las condiciones que aquí en Barcelona tenemos una silla de socorro un equipo todo el material del que nosotros disponemos nosotros nos jubilamos como el resto de los trabajadores con 67 años entonces un socorrista no podría estar trabajando o sería muy difícil que pueda llegar en las condiciones óptimas hasta esa edad se nos deberían aplicar unos coeficientes reductores como se aplican en otros sectores como por ejemplo los bomberos seguiremos luchando por un mejor sector por las mejoras del socorrismo y esperemos que mucha más gente se anime a afiliarse a la TGT en Barcelona siempre decimos unión, fuerza y libertad el proceso empieza en el año 2013 donde ya se ejecutó un procedimiento de despido colectivo de 290 personas continúa en 2016 donde se llevó a cabo otro proceso de despido colectivo de 680 personas 2018 1.100 personas más 600 externalizaciones y este último el del 2019 son 3.223 personas que nos dan una cifra aproximada de una destrucción de empleo de 6.000 personas en 6 años 2013-2019 6.000 personas que viene a ser aproximadamente un 20% de la plantilla del banco el grupo da servicio a 144 millones de clientes una cifra superior a cualquier otro banco de Europa y América la diversificación geográfica continúa siendo una de las principales fortalezas del grupo que registró un aumento de su beneficio ordinario en 7 de sus 10 principales mercados ¿se puede hablar de salida de la crisis con esta precariedad laboral que sufre España? yo creo que hasta que todos los españoles que quieran trabajar no tengan trabajo y un trabajo digno no podemos darnos por satisfechos yo creo que esta es la siguiente etapa pero no hay duda de que España está creciendo por cuarto año consecutivo creando puestos de trabajo y tenemos que aspirar a que creemos mejores puestos de trabajo el Banco Santander para despedir a la gente lo que argumenta es que hay duplicidades y salapamiento de recursos y que hay mucha gente especializada que al juntarnos dos entidades pues realizamos los mismos trabajos con lo cual sobra gente cosa que es mentira ya que en las oficinas hay escasez de gente cada vez son más los clientes que están echando humo y salen por la puerta súper enfadados porque hay gente que se tira hasta ahora hora y media esperando a ser atendidos Santander sigue siendo uno de los bancos más rentables y eficientes del mundo en 2017 un año más cumplimos con todos nuestros objetivos comerciales financieros y métricas de rentabilidad a los accionistas en el último año hemos aumentado el beneficio por acción y la reatio de capital y todo esto a la vez que ampliamos capital en 7.000 millones para capitalizar el popular las razones que aduce el banco Santander son evidentemente no pueden ser razones económicas con 7.800 millones de beneficios no puede ser son razones productivas y razones organizativas pero realmente esconden finalmente siempre son razones económicas porque lo que trata de buscar con el despido es mayor beneficio y la responsabilidad de las empresas de las grandes empresas de los grandes bancos incluidos tienen beneficios han superado la crisis está bien es importante que los negocios funcionen en un país pero claro que compromisos adquieren con la sociedad o cree usted que deben adquirir con la sociedad aquellos que ya están en beneficios mientras la sociedad sobre todo la clase media ve recortadas sus expectativas lo primero yo creo que las empresas tenemos un fin social nuestro fin en el caso de Santander es ayudar a las personas y a las empresas a progresar yo siempre digo que tan importante como lograr beneficios es la manera de conseguirlos el primer danificado en un expediente de despido colectivo obviamente es el trabajador que pierde su empleo eso es evidente pierde su empleo se va al paro a cobrar las prestaciones por desempleo por lo cual el primer danificado el trabajador pero el contribuyente también tiene una afectación importante es un danificado importante por cuanto el tesoro público deja de ingresar importantes cantidades de dinero por ejemplo el SEPE el servicio público de empleo estatal tiene que pagar durante dos años a los 3.223 personas que van a ser despedidas tiene que pagar de prestaciones por ese empleo y tiene que pagar sus cotizaciones a la seguridad social hablamos de prestaciones máximas cotizaciones máximas que tiene que pagar el estado es decir lo paga el contribuyente indirectamente segundo aceptado la hacienda pública los trabajadores que dejan de trabajar evidentemente dejan de percibir sus salarios con lo cual dejan de aportar a la hacienda pública sus contribuciones al impuesto de las personas físicas hablamos de salarios de banca hablamos de salarios importantes hablamos de cotizaciones muy importantes una pérdida de dinero importante para el tesoro público otro danificado doblemente danificado hacienda ¿por qué? porque todos estos costes que tiene las indemnizaciones todo lo que paga el banco por los despidos tienen consideración de indemnización por despido esa indemnización por despido obviamente tiene unas exenciones fiscales importantes que deja el estado obviamente de recibirlas y también todos estos costes el banco los carga resultados es decir minora el beneficio de este año con lo cual minora el importe que va a pagar a la hacienda pública por su impuesto a sociedades con lo cual finalmente danificados el trabajador el contribuyente y el único beneficiado el banco por eso obviamente acude a estos procedimientos porque son muy rentables económicamente si me pregunta usted en qué Santander se quiere diferenciar de otras entidades financieras queremos que todo lo que hacemos y somos 200.000 personas 200.000 personas en el mundo es hacer las cosas de manera sencilla personal y justa en qué contribuimos en puestos de trabajo en impuestos una empresa con 7.800 millones de beneficios que este año va a dar incluso 8.000 o más que cargue al contribuyente sus costes de reestructuración nos parece inmoral a la vez de que habiendo millones de las extraordinarias que no se cotizan y que no se pagan al trabajador con el fraude social que ello supone igualmente nos parece inmoral acudir a procesos de despido colectivo trabajando la gente dos jornadas en una gratis Banco Santander así como las organizaciones que han firmado el presente ERE se basan en la voluntariedad uno de los aspectos que nosotros hemos estado defendiendo desde el principio ya que es conocido que esa voluntariedad no es real y estamos en ese proceso ahora mismo en un proceso de adcripción voluntaria no obstante el banco pues también hace llamadas telefónicas para que se apunte a voluntaria la gente que no quiere que continúe el banco muchos trabajadores llevamos años sufriendo el miedo de que nos llamen a filas para este ERE ya que la voluntariedad no es real entonces están viviendo psicológicamente fatal este proceso ya que están llamando a compañeros y les están invitando a que abandonen su actividad en esta empresa de manera voluntaria y hay que acordarse que las empresas para poder cumplir con nuestro fin social tenemos que generar beneficios pero hacerlo de manera justa y en primer lugar justa con nuestros empleados y esto me parece importantísimo y realmente lo que hacen es los secuaces de recursos humanos llaman directamente a los empleados los reúnen en un despacho y les informan de que el banco no cuenta con ellos y que si se van en este momento recibirán X cantidad y que si se van dentro de una semana porque lógicamente el banco no cuenta con ellos van a recibir una cantidad menor y no hay duda de que tenemos que perseguir un fin que no es solo generar beneficios para mí los beneficios son una consecuencia de hacer las cosas bien para nuestros empleados por cierto incluyendo la mujer la diversidad es fundamental para nuestros clientes por un empleado motivado va a hacer un mejor trabajo para el cliente episodios por ejemplo tenemos compañeros que en el anterior ERE y en este también están siendo llamados pero pues una chica embarazada con treinta y pocos años a la que llaman dicen que no cuentan con ella familia monoponental y con cuarenta años se ve en la calle sin un sueldo y con una vida por delante ¿Usted se considera feminista? ¿Se definiría así? Si me hubiera hecho usted esta pregunta hace diez años hubiera dicho que no yo hoy le digo que sí porque al final me he ido dando cuenta que existe discriminación y que las mujeres necesitan que les ayudemos necesitamos ayuda Desde CGT hemos luchado desde un principio por la exclusión de ciertos colectivos que consideramos vulnerables como son las mujeres embarazadas los empleados que están de reducción de jornada por cuidado de familiares algo que hemos defendido en solitario y que el banco ha pasado por alto no entendemos como teniendo una presidenta que se proclama feminista a los cuatro vientos no haga la fuerza en su empresa de cuidar a estas personas incluso las despida los seres o incluso las relegue a categorías inferiores cuando son mamás o incluso nos implante unos horarios que no nos permiten conciliar la vida laboral y familiar Desde CGT hablamos con todos nuestros compañeros les decimos que no firmen nada antes de tenerlo muy claro que denuncien estas situaciones el problema es que los sindicatos que han firmado este acuerdo pues se están haciendo los sordos los ciegos y los mudos y en las comisiones de seguimiento no exponen la problemática que realmente están sufriendo los trabajadores Nosotros obviamente hemos apostado por siempre como sindicato como CGT por la defensa ultrata del empleo o sea nosotros no mercantilizamos el empleo no negociamos importes de indemnizaciones defendemos el empleo La CGT ha peleado contra Estere como lo hace con todos en la mesa de negociación en primer lugar luego hemos hecho concentraciones para dar conocimiento a la opinión pública de la situación que viven los empleados de banca y finalmente vamos a judicializarlo impugnándolo ante la Agencia Nacional de la Agencia Nacional